Gracias, saludos, palmo, palmo, cubriendo esta contienda electoral, Telenor. Miren, me encuentro en una comunidad de Castillo, precisamente en el cruce de Maguá. Y precisamente en estos momentos se han paralizado las votaciones, debido a que están apareciendo boletas marcadas. Vamos a preguntar a algunas personas, ¿qué es lo que está pasando aquí que paralizaron las votaciones? Bueno, según el presidente de la mesa, dice que las boletas están saliendo con rayones, pero se está resolviendo eso. ¿Están reunidos? Sí, están reunidos ahí, una comisión de la Junta de la Electora, pero quizás votar, con Dios que esté adelante. Bien, seguimos, señores, aquí. La gente, pues, en estos momentos está paralizado lo que son las votaciones en el recinto de la escuela primaria del cruce de Maguá. ¿Cuál es la situación? Con la boleta marcada. Marcada. Si esto no se resuelve, nos vamos a comer también. Sí, la candela va a coger. Vamos a hablar, ¿qué es lo que está pasando con la situación? ¿Qué es lo que está pasando con la situación? Se está paralizando aquí la votación. El proceso aquí ha sido paralizado porque hay una anomalía con las boletas presidenciales y los marcadores tienen problemas también con la descarga de la tinta. Entonces, por eso se ha optado en detener el proceso hasta que la Junta venga y resuelva esa situación. ¿Cuál es el recinto que se ha detenido? No, 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 solamente aquí. ¿Veis que en otro sitio hay problemas también? Hay problemas de esa naturaleza porque las boletas están apareciendo pre-marcadas. Básicamente, la casilla presidencial correspondiente al partido del PRM y su candidato. Y estamos tratando de analizar la situación, a ver lo que hace. ¿El nombre de Brasil cuál es? Juan Francisco, me diga. ¿Usted qué? Substituto al delegado ante la Junta. Ok, bueno, señores, esta es la situación que tenemos aquí en una de las comunidades del municipio de Castillo. Directamente desde Castillo, provincia Duarte, Pedro José Tifá. Mira, Pedro.